Que calor, que cae, en la discoteca, que calor, y que para la muñeca, por favor, que cae, en la discoteca, que calor, y que para la muñeca, por favor. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, a ti me raza mi religión, báilalo por obligación. Que calor, que calor, que calor, que cae, en la discoteca, que calor, y que para la muñeca, por favor. Ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!